Un gran apagón se produjo desde esta madrugada en casi toda Venezuela. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, nos tiene más detalles. Adelante. Un apagón nacional se registra en Venezuela desde las 4 y 50 minutos de la madrugada. El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, confirmó que la falla eléctrica se registra en todos los estados del país, pero la atribuye a un sabotaje. Mientras tanto, la mayoría de los comercios en Caracas permanecen cerrados. Algunos utilizan generadores para poder abrir sus puertas. El gobierno dice haber habilitado transporte público para paliar la suspensión del servicio subterráneo del metro de Caracas. También hemos visto fiscales de tránsito para poder atender el que los semáforos no puedan funcionar en este momento. El apagón provoca, además, inestabilidad en la conexión de Internet y en la telefonía celular. De acuerdo con la ONG VE Sin Filtro, la conectividad en todo el país cayó un 27%. En la capital venezolana también se ven decenas de empleados a las afueras de sus oficinas, esperando noticias sobre si van a poder prestar servicio. En un recorrido que hizo la Voz de América por Caracas, vimos que también la mayoría de las gasolineras están cerradas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Un detalle muy importante sobre esta denuncia de sabotaje que hace el régimen de Nicolás Maduro es que justo con esta denuncia podría prolongar la persecución hacia la oposición, principalmente contra Edmundo González y María Corina Machado, que hace y que en los últimos días no tienen paradero conocido en realidad. Pero acusaciones como estas, ya lo había dicho Adriana, que el ministro de Comunicación había mencionado que esto se debe a un sabotaje principalmente, acreditando a María Corina Machado como la principal responsable y a Edmundo González. Incluso la falta de conectividad, la falta de acceso a Internet, hace que aquellas acciones que se puedan dar, como por ejemplo una posible detención, sean muy difíciles de conocer alrededor de Venezuela y casi en todo el mundo. Esto pone en situación de cuidado y alerta, sobre todo a la oposición, pero no estamos hablando de un problema que ocurre recién. El problema de los apagones en Venezuela tiene muchísimo tiempo. Solamente el año pasado detectaron más de 400 apagones en casi todo el país. No es un tema de sabotaje, dicen las personas que ya están acostumbradas a este tipo de apagones en casi todo el país, Lorena. Pero por supuesto, yo cubría Venezuela en el año 2010 y cubría los apagones. Imagínate la cantidad de años que han pasado y el problema se ha acentuado. ¿Y por qué hay apagones en Venezuela? Porque no se hizo la inversión adecuada en las hidroeléctricas para mejorar el abastecimiento del suministro. Obviamente los países van creciendo, van necesitando más energía, hay muchas cosas que necesitan hoy ser enchufadas, conectadas y no hay una matriz energética que se dé abasto en Venezuela. A pesar de la abundancia del petróleo, a pesar de las hidroeléctricas, como todo lo controla el Estado y es un Estado fracasado, es un Estado elefantiásico e inútil al final del día, no hay energía suficiente para abastecer a todo el país. Pero claro, acá se trata de culpar como sea la oposición. Mañana se refría Nicolás Maduro, también va a ser culpa de la oposición. Uno de los estados más perjudicados, por ejemplo, es el Estado de Zulia, que es el que al año tiene más apagones tal vez que los diferentes estados. Esta vez se dieron en 20 de los 24 estados de Venezuela, casi en todo el país. Y en realidad hace un llamado a la comunidad internacional que hasta ahora no se pone de acuerdo sobre la situación de Venezuela, si es que van a sancionar debidamente al régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en la Unión Europea se acaba de reunir los ministros de Exteriores de 27 de las naciones de la Unión Europea para plantear que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro ni la victoria en estas últimas elecciones, pero tampoco reconocen el gobierno o, bueno, la victoria de Edmundo González. El mismo Lula también lo mencionó recientemente. No reconoce a Nicolás Maduro, pero tampoco reconoce a Edmundo González. Y esto pone en una situación muy complicada a esos venezolanos que estamos viendo en pantalla, los venezolanos de a pie, los que todos los días se tienen que enfrentar a situaciones para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar, imagínate, lograste abastecer de alimentos tu casa y toda esa comida se puede perder porque la refrigeradora deja de funcionar, pierdes la comida que cuesta tanto alcanzar, porque sabemos que la inflación es muy alta, hay una crisis económica, el sueldo no alcanza y hay cosas que son difíciles. También, mientras están los apagones, mientras se controlan las redes sociales, hay una persecución permanente a la oposición. Han denunciado que les han anulado pasaportes a distintos miembros de la oposición. ¿Y cuál es el intento de anular esos pasaportes sin ninguna explicación? Que no puedan salir, que no puedan irse de Venezuela, que no puedan buscar refugio, que no puedan tomar un avión rumbo a proteger su integridad. Exacto, la política incluso de Venezuela está a oscuras, tal como las calles en Venezuela. Además, los mismos funcionarios públicos están a las afueras de las instituciones públicas, justamente para esperar en qué momento van a poder regresar hacia sus trabajos. Pero estamos hablando de una situación económica donde el sueldo no alcanza, a pesar de que en las últimas horas se ha reportado un crecimiento de casi un 8% en la economía venezolana. Pero estamos hablando de una economía que tiene una caída de casi el 500%, entonces una recuperación de un 8% en realidad no habla de mucha recuperación. Que digamos, es lo mismo que mencionaba la Unión Europea. No importan las sanciones porque no se ha quedado determinado sobre quiénes van a imponer sanciones o si la Unión Europea va a imponer más sanciones al régimen venezolano. Ellos dijeron, no importa las sanciones que hayan porque ya más o menos hemos sancionado a unos 50 miembros del régimen de Maduro. Solamente nos queda por no sancionar a tres. A pesar de todo ello, hay personas, o mejor dicho, los mismos integrantes de este grupo político, no están como si nada hubiera pasado. Y esto pone en una situación muy preocupante a la oposición porque, como mencionábamos, Edmundo González y María Corina Machado también están en una situación en donde no se conoce su paradero y una situación como Los Apagones pone todavía aún más en alerta, en peligro. En cualquier momento, cualquier cosa puede pasar, más aún si no tiene el apoyo de la comunidad internacional de una manera drástica y determinada como se esperaba o como ya anteriormente había pasado con otros líderes políticos. Y todo abona a que se termine concretando lo que muchos analistas anticipan, que es una nueva migración masiva, una nueva cantidad de venezolanos que decidan dejar el país. Las últimas encuestas hablaban que más o menos la mayoría de venezolanos pensaba dejar Venezuela, los que todavía viven, porque recordemos que ya hay 8 millones de venezolanos en el mundo no haciendo turismo, como algunos defensores del régimen quisieran decir. No, se han ido de su país ante la falta de oportunidades, ante la situación de inseguridad, ante la falta de libertad para decir y hacer lo que uno desea en un país que se muere de hambre, que no tiene medicinas, que está en una situación crítica, pero que Nicolás Maduro prefiere culpar a los demás. Cuando hay problemas en su sistema electoral, cuando pierde las elecciones, no es que la oposición hackeó. Se le va la luz, no es que la oposición hackeó. Ya es una falta de respuesta absoluta frente a una comunidad internacional que más allá de lograr algún manifiesto de condena al régimen, mucho o nada va a poder hacer. Exacto, tú mencionabas el número, la cifra de venezolanos que planteaba irse. Es más, unas encuestas mencionaban que antes de las elecciones ya más o menos un millón y medio a casi tres millones de venezolanos planeaban irse si es que el régimen de Maduro, lo que pasó, intentaba quedarse o se quedaba por unos seis años más. Estamos hablando de una situación crítica para la migración dentro del continente, lo que hace que los países deban ponerse de acuerdo, sobre todo en puntos claves como, por ejemplo, la selva del Darién. Esa es una situación que está pasando en Venezuela. Gracias.